Tengo hambre, ¿qué es lo que? Aquí no hay nada, senalo. ¿Qué vamos a comer? Aquí no hay nada, lo único que hay aquí es Pan, 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 pan Ay! Chocolate con pan, 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 pan Este es mi pan, pan, pan Este es mi pan Ay, mi chocolate con pan, pan, pan Pan, pan, pan Me estoy ahí, tú también más Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan